Bueno, bien, estamos aquí con la señora Marcela Sosa, le vamos a dar la bienvenida a ella y a hablar un poquito sobre, obviamente, educación y algunas novedades que tiene para con nosotros. Marcela, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muchas gracias. Marcela, explícame un poquito qué es ABC Maestros, ABC Papás, creo que es así. ABC Padres y ABC Maestros. Son dos propuestas que genera la Dirección General de Cultura y Educación que tienen que ver con fortalecer la comunicación, tanto con las familias como, por el otro lado, con los docentes. Son espacios que se abren en las escuelas, a los cuales se invita, en un caso, primero a las familias, a los padres de los alumnos, propiciando un espacio de intercambio en el cual nosotros podamos conocer cuáles son aquellas cosas que los inquietan, cuáles son aquellas cosas que los preocupan, cuáles son aquellas cosas que valoran del establecimiento al que concurren sus hijos, con el objeto de, bueno, de precisamente eso, de abrir ese espacio de escucha y buscar conjuntamente con ellos la resolución de aquellas problemáticas que se puedan abordar desde la institución. Es así que tocamos temas que tienen que ver con infraestructura, con la calidad educativa, con el ausentismo docente, con el uso de recursos tecnológicos, con la educación sexual integral, con la violencia, la convivencia, o sea, todas temáticas que van atravesando a las instituciones y que tienen que ver fundamentalmente con cómo trabajamos conjuntamente desde la escuela con las familias. Esta propuesta surge ya desde hace varios años, solo que en principio la realizaban solo los jefes regionales o autoridades provinciales y ahora se hizo extensivo a los jefes distritales y la posibilidad de que nosotros vayamos recorriendo todas las escuelas del distrito, bueno, escuchando fundamentalmente a las familias. Eso es ABC Padres. Eso sería ABC Padres. ¿Y ABC docentes o maestros? El ABC docentes también tiene la misma dinámica, la dinámica de abrir un espacio de escucha, de conocer cómo es el trabajo que están llevando adelante, cuáles son las necesidades que tienen que ver por ahí con la capacitación docente, también con el uso de recursos tecnológicos, con la posibilidad de que ellos nos cuenten a nosotros también cómo es ese vínculo que sostienen con las familias, cómo se lleva adelante la articulación entre los diferentes niveles educativos. O sea, tiene un foco que tiene que ver con lo pedagógico, pero también con las necesidades propias de los docentes. Es decir, que lo que se propicia es la palabra de las familias, pero también la palabra de los docentes. Porque a veces nosotros escuchamos solo una campana, ¿no? Y entonces, la verdad es que en estas dos experiencias que hemos tenido, realizamos una en el 902 la semana pasada y hoy en la Escuela 21 otro encuentro, nos posibilita esto, escuchar las dos partes, ¿no? A las familias y a los docentes. Y aquí creo que hay un punto que de estas dos reuniones hemos podido, por ahí yo, como balance de estas dos reuniones, que estos espacios son necesarios y que a veces las fallas en la comunicación y que las dificultades que tenemos a veces de contarle a los demás qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y en el caso de los docentes, por qué tomamos determinadas decisiones pedagógicas tienen que ver fundamentalmente con conocer y con comunicar. Dos cuestiones que creo que atraviesan fundamentalmente este vínculo que hay entre la familia y la comunidad, ¿no? Marcela, en estos espacios ABC, ¿con quién concurrís? ¿O vas vos sola a charlar con los padres y los maestros? Sí, en realidad puedo hacerlo yo sola, pero es una decisión distrital o en realidad la decisión me la dejaron a mí. Yo lo hago compartiéndolo con los inspectores, porque me parece que los inspectores también tienen que escuchar y pueden interactuar con los docentes desde otro lugar que no es el de la supervisión. Y también al inspector le sirve como insumo de trabajo para saber sobre qué puntos tiene que intervenir, qué puntos tiene que acompañar al equipo docente y qué cosas y qué necesidades tienen los padres. Entonces me parece que es valiosa la presencia del inspector acompañando estos encuentros. Si bien son llevados adelante por mí y las intervenciones tienen que ver con un intercambio mío, sí me parece importante que el inspector esté, escuche, toma nota de aquello que resulte importante, que bueno, que es luego lo que se eleva a la Dirección General de Cultura y Educación para su conocimiento. ¿Quién elige las escuelas? No, las escuelas las vamos eligiendo nosotros acá en función de, por ahí, más que nada de las cargas horarias o de las posibilidades de poder tener el encuentro con los docentes, ya que los docentes no tienen que dejar de atender a los alumnos, por eso se trata precisamente de una invitación. Así que bueno, vamos eligiendo, alternando los diferentes niveles y modalidades, de manera que a lo largo de todo el año todos los establecimientos educativos puedan pasar por la experiencia, tanto de la zona urbana como de la zona rural. Eso te iba a preguntar, la zona rural también va. Exacto, yo ahora ya para la semana próxima tengo planificados encuentros con las escuelas rurales, que espero que podamos llevar adelante fundamentalmente, porque la tarea rural a veces hace que a los padres se les dificulte acercarse, pero sí buscamos un horario y acordamos con el director un horario que nos permita que los papás puedan estar presentes. Ellos más que nadie conocen las comunidades, saben en qué momento es mejor invitar a un papá del campo o en qué momento es mejor invitar a un papá de la zona urbana, ¿no? Por cuestiones laborales, por diferentes situaciones. Así que bueno, vamos organizando una agenda y un cronograma en función de, bueno, de esto de elegir diferentes niveles y modalidades en el transcurso del mes. Marcela, cambiando totalmente de tema, ayer también vimos imágenes de que visitaste el Centro de Formación Profesional, ¿por qué? Sí, en el Centro de Formación Profesional se organizó o se elaboró una propuesta que tiene que ver con la modalidad de adultos. Como vos por ahí lo hemos conversado en otras oportunidades, hay un sinnúmero de adultos y jóvenes que no han logrado terminar su escuela secundaria o que ni siquiera la han podido comenzar. Y esto no solo genera desigualdad, sino también que genera algunas imposibilidades que tienen que ver con acceder a un mejor puesto de trabajo o acceder a un primer trabajo, ya que obviamente uno de los requisitos fundamentales hoy para poder acceder a cualquier espacio laboral es el nivel secundario completo. Y bueno, esta posibilidad se genera en articulación con el Centro de Formación Profesional y está destinada específicamente a quienes son alumnos del Centro de Formación Profesional. Ayer charlábamos con Gillo, la demanda del Centro de Formación Profesional este año ha sido altísima. Están superando los 310 alumnos y muchos de esos alumnos participan de más de un curso de capacitación que tiene que ver con la necesidad de formarse en un determinado oficio o de acceder en el caso de informática a la posibilidad de conocer el manejo de los diferentes programas que después también a su vez nos habilitan a mejores oportunidades laborales, los que tienen que ver con cocina, con el que se llevan adelante en el Prado Español, en la cocina comunitaria. Bueno, todos espacios que tienen que ver con la formación laboral y en este caso articulándolos con lo que es la educación de adultos, con un formato que está destinado a los mayores de 30 años. Esta propuesta tiene que ver con una semipresencialidad, digamos, o un trabajo de manera virtual que es acompañado por un tutor y esa tutora, que es Macarena Gómez, que es la que va a estar a disposición, digamos, de esos alumnos, va a ser la que los va a ayudar o va a colaborar en transitar este tiempo, digamos, de formación a través de diferentes módulos de trabajo que luego rinden también de manera virtual. Asimismo, también los adultos que concurren al CFP tienen la posibilidad de acercarse al CENS, el CENS funciona en la escuela técnica y allí también hay espacios de tutoría para que los alumnos puedan evacuar dudas, sacarse alguna inquietud, fortalecer algo que quieren aprender y que no lograron entender en los módulos de trabajo. Esto junto a la tutora que también los va a estar ayudando. Esto se desarrollaría aproximadamente en un año y medio y tiene esta particularidad precisamente porque se trata de adultos, adultos que trabajan, que tienen familia y que, bueno, se les ofrece esta oportunidad de lograr conjugar no solo una formación laboral, sino también obtener un título secundario. Para obtener este título secundario tiene que estar en algún taller, en algún curso. Exacto. Los alumnos que forman parte de esta posibilidad son aquellos que están ya inscriptos en los diferentes cursos que ofrece el Centro de Formación Profesional. Ustedes saben, o por ahí no sé si lo saben, pero bueno, tenemos cursos no solo en el distrito, acá en la zona urbana, sino que el CFP también hace una oferta en el interior. Si bien desde el año pasado el Centro de Formación Profesional o todos aquellos centros de formación profesional que estaban conveniados, como es el caso de Navarro, con el Sindicato de Luz y Fuerza, pasaron a depender más de la órbita del Ministerio de Trabajo, educación sigue estando cerca porque ya es necesaria la articulación, se trata de un espacio de enseñanza también, por lo cual seguimos articulando de algún modo con educación y hoy profundizando esa articulación con esta posibilidad de transitar el nivel secundario en conjunción con la formación laboral. ¿Dónde tienen que ir a anotar estas personas que quieran hacer esto? El Centro de Formación Profesional ya tiene una matrícula y es a través de esta matrícula y este relevamiento que se hizo que aquellos que estén interesados y sean parte ya del Centro de Formación Profesional se acerquen a hablar con Jackie Palacios, que es la secretaria, o con el director, con Gillo, que bueno, ellos los van a orientar respecto de cómo tramitar esta inscripción y bueno, luego así para poder comenzar, pero sí es importante destacar que quienes están destinados a esta propuesta son aquellos que ya son alumnos del Centro de Formación Profesional. Muy bien, Marcela, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.